Para el presidente del Colegio de Licenciados y Postgraduados en Derecho, el próximo proceso electoral que inicia oficialmente en septiembre, los partidos y las autoridades electorales deben de saber elegir a sus candidatos a puestos de elección popular para que no haya injerencia de recursos de dudosa procedencia, así como candidatos con transparencia. Yo creo que ahí el Instituto Político debe de saber elegir a sus representantes para no también, por esa misma situación, volver a pasar por escándalos, como el caso Iguala, que nos superó en elegir y que otros institutos políticos también tienen a nivel nacional que han elegido mal a sus candidatos con el solo efecto de decir, bueno, con estos ganamos, ellos van a aportar dinero, ellos son los que tienen las encuestas a su favor, ellos son los que nos van a aportar el número de votos suficientes para mantener nuestro registro o el número de votos suficientes para ganar. Entonces yo creo que deben de ser muy escrupulosos, ¿por qué? Porque en el futuro debe haber sanciones para los mismos institutos políticos, porque son sus procesos, ¿no? Ellos vienen, aunque se inicia el proceso electoral en septiembre, viene un periodo de precampañas, ¿no? Que debe iniciar en enero, deben de saber elegir quiénes son sus precandidatos. La declaración 3 de 3 debe de ser obligada para cada candidato, sus partidos incluso, para quienes tengan aspiraciones de manera independiente. Para el representante colegiado, esta es una oportunidad para que los órganos electorales y las autoridades en la materia recobren la confianza en la sociedad para sancionar los delitos electorales. La denuncia es el arma más eficaz, esto tiene como situación de que se dé un escándalo a través de los diferentes medios de comunicación, alerta a las personas y obviamente se da una situación de que cuando se da un caso sobre estos, los servidores públicos que están en gobierno sacan las manos de inmediato en el proceso y se han dado varios ejemplos como cuando anularon la elección de Nayarit de gobernador hace algunos años por la misma situación de que encontraron una delegada de una dependencia federal, la grabaron en video repartiendo apoyos y eso dio como consecuencia que interpusieran una denuncia correspondiente, lo armaran bien, aportaran las pruebas, se armó un escándalo y eso dio como resultado que se anulara la elección en ese caso. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.